Continuamos con esta cobertura especial de la Filmorelia 2022 desde el stand Agora del Cente Film. Nos encontramos con la doctora Juana Imelda Infante Arratia, titular del Colegiado de Profesionalización Docente, Desarrollo Educativo y Fomento Cultural, quien además es una de las organizadoras de este espacio. Maestra, acaba usted de darnos una conferencia magistral en el escenario principal. Cuéntenos un poquito de ella y de la importancia del Cente en estos eventos culturales. Sí, muchas gracias. Pues muy complacida de estar aquí, de ser parte de esta gran experiencia de la participación del Cente en la Feria Internacional del Libro de Morelia, que es en su primera edición. En el caso de mi conferencia, bueno, compartí una experiencia de comunidades profesionales de aprendizaje en el contexto de la nueva escuela mexicana. Es para invitar a todos los compañeros a que realmente puedan reflexionar sobre su práctica docente al interior de su propia comunidad educativa, es decir, de sus escuelas. Esto con el propósito de mejorar su práctica docente y, por supuesto, todo es pensando en una mejor calidad de los aprendizajes para las niñas, para los niños, para los jóvenes y así cumplir con el artículo tercero constitucional. Ahí lo tienen. Muchísimas gracias, maestra. Si están por aquí, dense una vuelta en el stand Ágora del Cente o bien sigan la cobertura especial. Juntos de nuevo, aquí estamos. En la aventura de la lectura, el Cente está presente. Feria Internacional del Libro Morelia 2022 Cente, por la educación al servicio del pueblo.